¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saluda nuevamente a su amigo Frank, de Frank Gamers. Estamos nuevamente, por fin, por fin encontramos un mapa. Nos recomendaron un mapa, que al parecer está bueno, ya que estamos en esta temporada de mes, de día de muertos y toda esa cosa. Pero nos recomendaron este mapita llamado, La Isla Maldita. Así que vamos a intentar jugarlo, vamos a ver si trae algún susto o algo así. No, no me gusta la canción que... la canción que le tienen puesto. No, vamos a quitársela. Bueno, vamos a intentar jugarlo, espero les guste lo que es el mapa. Ya saben, como siempre, aquí abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar lo que es el link de descarga. Y ya ustedes deciden si lo quieren jugar o no lo quieren jugar. Bien, vamos a ver qué dice... Tanks... Tanks Walls, Silence Hill, Texture Packs. Que van a necesitar para que se les ponga bueno. Necesitan el Texture Pack de Silent Hill. Obviamente en la descripción igual todo va a estar ahí. Orphanatex... Las Texture Packs del Orfanato. Ah, algo así, a ver... Remorse for Inspiration, Minecraft, Beijing, Amazing. Ok, eso no lo entiendo. No romper bloques, usa Recursos Pack, el que te dice... Follow the Story Reds, Not, Uses, Settings... No sé qué dice... Have fun... Eh, fun... ¿Fun qué es eso? No sé qué es... Three Nuts, Fish, Shirt Spans, Fly and Muddy... Bridges... Los brillos al máximo... Set, Smooth, Light Off... Mmm... Ok, bueno, no tengo mucha... No creo que afecte mucho si no le pongo todo eso. Porque si le pongo todo eso, sí seguro que se me va a la guiar el... 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 Este... El mapa. Por lo consiguiente, vamos a empezar. No vamos a darle tanto rollo al asunto. Vamos a... A ver qué... Este... Twist Island... B... Monthly, versión 1... Pussy Watson... Ok, no hay más que hacer. Vámonos a ver qué... ¿Qué hacemos? Vámonos... Oh... 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 Esto... Ok... Oh, WTF... Ok... Hola, cerdito... Hola, amiguito... Ven... Ven... WTF... ¿Por qué...? Estos latidos, ¿qué onda? Ey, ¿me estoy muriendo o qué onda? Estos latidos, ¿está lloviendo sangre? WTF... Vámonos de aquí... No me gustan mucho estos mapas, pero... Ah... Tranquilo... Ey, te va a dar un infarto, cálmate. Calmao, Balotelli, calmao, vamos, vamos, vamos a buscar. Eh... You... What is the place? Place, place, place. Ay, no hay nada por acá. Oh... ¿Qué dice ahí? Doctor Seer... Vámonos. WTF... ¿No es ese sonido? Ok... No hay nada por acá. ¿Saben qué? Voy a quitar la música, porque siento que la música afecta. Ok, ya. Mucho mejor. ¡Mucho mejor! Oh, WTF... No hay nada por aquí, ok, no hay nada por aquí, ok, no hay absolutamente nada. Aquí arriba, nada. Solo el sonido ese que tiene me está... WTF... WTF... No hay sonido. ¡Uh! ¡Ey! ¿Ah? Ah, ok. Se cambia, cambia de... De... Ah, subete ahí, no te caigas. Ok, no hay nada, no veo nada. ¿Qué onda con los sonidos? Oh, WTF... Oh, WTF... Oh, WTF... Oh, WTF... Ok... Ya empezaron con sus cositas. ¡Ah! No quiero bajar. No, no join back. No volví a saber. ¿Por qué? Ah... Ah... No, no hay nada. ¡Uh! Estos mapas sí que te dan un poquito de... Te ponen un poquito de emoción a la cosa, pero... Ah, me gustan, me gustan este tipo de mapas. Me gustan, me gustan, me gustan ir avanzando así como... Como que si no me importara nada, como si yo fuera muy machín. No importa, no pasa nada. Yo sé que no va a pasar nada. Solo es una isla maldita, ¿qué más te va a pasar? No debe haber nada. No debe haber absolutamente nada aquí. Eh... Ok, hay una telaraña. Una telaraña, no lo voy a desfartar. Ok, ok, ok. ¡Oh, fuck! Fuck me! ¿En serio? ¿Así es la cosa? ¿En serio? WTF, ¿qué viene? ¿Alguien viene? Escuché pasos, escuché que alguien venía. No me está gustando este maldito mapa. Ok, de hecho... De hecho sí está bueno. ¿Qué hago, me tiro allá? No, ¿verdad? No creo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el letrero? Watch your step. No entiendo qué dice. Ah, no quiero ir allá. Tampoco quiero ir acá. Uh, 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 uh. Eh, office. Vamos a la oficina. ¿Hay algo acá? Oh. Uh. Uh. Ok. Uy, no, 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 no. Prende la luz, prende la luz, prende la luz, prende la luz. ¿Por qué no hay alguien? ¿No hay nadie? No, pero sí. Fran, juegalo, juegalo, Fran. Gracias por la recomendación. Gracias. Fuck. Muchos mapas. Oh, fuck. ¿Por qué se...? Oh. Panecitos, panecitos. Para que yo coma esto, no sé para qué me sirva, pero me lo voy a llevar. Vamos a ver qué dicen los libros. Son dos libros. A ver qué nos dicen cada uno. Si está en inglés, ya valimos, ¿eh? No lo entiendo. I see the half of the sun memory. I can't feel yours. All well my heart and kiss her. No sé qué más dice. Ok. Eh, pues, no sé. Creo que me van a matar. No sé qué vaya a pasar, pero no lo entiendo. ¿Qué dice este? I forget to mention. I've read... Definitively remember. No sé qué dice. La verdad está pésimo mi inglés. Como dicen por ahí, mi inglés estilo Peña Nieto, ¿o no? Pero bueno. Vamos a continuar mejor a ver qué... Qué otra cosita nos podemos tapar aquí. Porque al parecer... Pues sí. Al parecer no es... No creo que solo eso sea la... No creo que solo eso sea la acción. What the fuck? No quiero ir al fondo de ese lugar. Ah. ¿Qué camino escojo? ¿Aquí o acá? ¿Aquí? Vamos a ver qué llega. Ok. ¿Aquí? Mmm... Mmm... Al final de... Ah... ¿Qué dice? Ok. Oh, sí. Por fin tenemos luz. Ya con luz ya no tenemos mucho... Librería. La librería. ¡Oh, fuck! Dejen de hacer eso, por favor. Ok, ok. No, no tengo nada que hacer aquí. Ya, ya, ya me voy. Está bien, está bien, está bien. Ya me voy, ya me voy, ya voy. Uy, what the fuck? ¿Por qué estoy corriendo tan lento? Oh, shit. Tranquilo, tranquilo. Entonces, si no es acá... ¿Dónde es? ¿Es acá? Oh, fuck. No me está gustando. Ya está el mapa. Doctor Burnham Experimental Lab. Laboratorio Experimental en Trans. Eeeh... No. No. No, gracias. Me voy. Mejor me voy acá. No, 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 no. Please, please, no. ¿Qué es esto? What the fuck? Esa cosa... Se une sola. Shower... 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 Shower back. No sé qué hago. Abro esa puerta. No sé qué hacer. Me va a dar un maldito infarto. Sigan con esto. What the fuck? Oh, shit. Baños. Los baños no siempre son buenos para estas cosas. What the fuck? Ok. Ok. Ah, ¿qué qué hay? Oh, parkour. ¿Es parkour? ¿Tengo que subir ahí arriba? Sí, ¿no? Ah, fuck. Subí. ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? ¿Así nada más? Ok. Yo lo... Fuck me. No llegué. Ah, aquí. ¡Ah, fuck! No me subo. No puede ser. Eh, ¿por qué? ¿Dónde estoy topando? ¿Por qué no sube? Oh, fuck you. Ah, no. ¿En serio? ¿Es una broma? ¿No llega el maldito muñeco? Ah, es que tengo que subir por acá. Ok. 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 ¿Y ahora qué hago? Oh, fuck you. Ah. Dejen de hacer eso. ¡Pinche sonido! ¡No! ¡No, gracias! ¡Ya! Suficiente. No. No pude subir. No. No, ahí lo voy a dejar. Aquí me quedo. Me voy a quedar en este baño. Ok. Me quiero hacer pipí. Aquí voy a hacer pipí. Así que... No. Ya está. Ya está, gente. No. No, 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 no. Bueno, voy a ir de curioso. Acá, a ver qué hay. Ya. Esas manchas que están en el suelo como que... Murkurs Quarrens. Oh. Ok, no hay nada. Oh, fuck you. ¡No! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya. Es tuya. Ya, 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 ya. Ahí está el mapa, gente. Si les gustó lo que es. Si les gusta el mapa. O quieren ver una segunda parte. O quieren ver si esta cosa tiene un final. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Ya saben. Como siempre les pido que me regalen un like. Ya es que eso ayuda muchísimo para poder seguir haciendo más videos. Y en serio. Que qué mapas tan cabrones recomiendan. En serio. De verdad. Sin más que decirles. Se despide todos ustedes. Amigo Frank de Frank Gamers. Y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, gente. 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 ¡Suscríbete al canal!